¡Vamos a ver niño! ¡Vamos a ver! ¡Saterinti! ¡Hombre necio y atrevio! ¡Vamos a ver niño! ¡Hombre necio y atrevio! ¡Que si como estoy despierta! ¡Que estuviera mi marido! ¡Ya sabrá la pieza hecha! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien! ¡Aaah! 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 ¡Venga bien! 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 ¡Vamos! Anoche soñaba yo que los novitos me ponían, eran tus hermosos fuegos que yo ando me decían. Por Dios no me descamparé, que me dio descamparado, no me pare y mare. Y si le faltara la tuya, cada vez no me pone nadie. ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ana! ¡Lleva la brema! ¡Lleva la brema! Vente conmigo y será capital de mi barco, vive en la moneda. Amén.